Y un día sí se fue y ya nunca más volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí y te hago con mi amor Él será para mí y no te da la ilusión Y ya tú serás solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí y te hago con mi amor Él será para mí y no te da la ilusión Y un día tú serás solamente para mí, oh para mí Sonora galliente Oye Ay Dios mío Carmen, se me pidió la cadenita, todo aquí te bailas al héroe Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Ay Carmen, por eso no voy a mirarte Si ahora te llevo adentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti en azar, que no, Carmen, pero que a ti en azar, que no, Carmen, pero que a ti en azar Y esa palma arriba, la palma arriba, oh ¡Ay! ¡Ok, burnté! ¡Ay! Pero me quedas con el atracado del Facebook Sin el pañuelito blanco Él me salió a tus cabellos El riz array de cabellos El riz array de chinos Carmen, mi guarida con sartida Tú eres parte de mi vida Tú vienes a ver, pero que tú vienes a ver Carmen, pero que tú vienes a ver Bueno, ¿qué pasa con el grito de las mujeres? ¡Eso es el grito! ¡Que habitan las zapatillas! ¡Su hora caliente! ¡Niogama! ¡Chacardo! 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 ¡A bailar! ¡Toma la gana! ¡Chacardo! El que sueña contigo Siempre en la vida de ti El que te ofrece un sonido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes que adora Y sufre todo lo tuyo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé ¿Por qué? Él te quiere Él soy yo ¡Niogama! ¡Niogama! ¡No! ¡No! El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofreces unido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé por qué El que te tiene El que soy yo Solta Solta Sigue la cumbia 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 Parece que estoy llorando por su amor Parece que estoy temblando de dolor Parece, 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 parece Que solito me quedo Parece que estoy cansado de luchar Parece que esta historia acabará Parece, 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 parece Que ya no hay nada de tu mal Parece ¡Vamos arriba! Con la mano para arriba, con la mano para arriba Con la mano para arriba Sonora, la gente ¡Vamos arriba! Parece que el sueldo te va a aumentar Parece que vas a dejar de tomar Parece, 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 parece Que todo suelo a nuestra madre Parece Que embarazada no estás Parece Si no vas a adelgazar Parece Parece, parece, parece Que ya te va a perdonar Parece Parece, parece, parece Parece Movimiento de cadera Movimiento de cintura Movimiento de cadera Muy sexy Mozimiento de cadera Calera, 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 calera De cintura, de cintura, de cintura, de cintura, de cintura, de cintura ¿Dónde estuvo la cintura? ¿Dónde estuvo la cintura? ¿Dónde estuvo la cintura? ¿Dónde estuvo la cintura? Pisa, sa, 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 sa Pisa, sa, 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 sa El grito de las señoritas El grito de las solteras ¡Woo! 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 ¡Bien comenzamos con esta primera actuación de sonora caliente! Nuestra primera estación de Sonora Caliente Nosotros regresamos más tarde Para que no se vaya Regresamos Sonora Caliente Como un perro Como un perro Y cuando llegas a ver Y ya se me dice loco Tú estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Sonora Ya Uy A bailar Y siempre hablabas de lo hermosa que era mi alma Diciendo a todos que grandioso es nuestro amor Ayer dijiste que jamás querías perderme Y que la llueve latido de tu corazón Y ahora resulta que soy El peor de los amores Ahora resulta que soy El que no entiende razones Ahora resulta que soy Tu piedra en el camino Ahora resulta que soy Un error de tu destino Y aunque me veas llorando Y sufriendo por tu amor Porque me partes el alma Con tu cruel desilusión Y aunque me veas llorando Y perdido por tu amor Verás que pronto el destino Contra todo a mi favor Y ahora resulta que soy Y ahora resulta que soy Y ahora resulta que soy El peor de los amores Ahora resulta que soy El que no entiende razones Ahora resulta que soy Tu piedra en el camino Ahora resulta que soy Un error de tu destino Y ahora resulta que soy Y ahora resulta que soy ¡Va a bailar! ¿Qué rico es amor? Usamos el lugar perdido, en busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado del amor? El tiempo nos hace esperar ¿Qué miro? ¿Qué me miras amor? Te pregunto, ¿y qué piensas? ¿Qué me dices a mí? Deja que te sentes el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices, no pensé algo mucho en ti Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Y va a ser así la entrega de mi amor, hacia ti ¡Qué rico es amor, caliente! Usamos el lugar perdido, en busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado del amor? El tiempo nos hace esperar Te miro, y me miras amor Te pregunto, ¿en qué piensas? ¿Qué me dices a ti? Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices, y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí, que no imaginé Debo hacer así la entrega de mi amor, hacia ti Qué sabor Qué rico Qué rico A bailar Y arriba las mujeres Eso Si hay que ir bien Y hace cansar